Hace ya unos 10 días que nevó y hice un muñeco de nieve mucho más alto que yo. Es el muñeco de nieve que estáis viendo ahora aquí en el vídeo. 10 días después ya no queda nieve en ningún lugar del paraje, pero donde estaba el muñeco de nieve todavía queda este montoncito que me llega a la cintura. Esto me demuestra que el muñeco de nieve, mientras estaba en la mano del que lo creó, del que lo hizo, y había materia prima evidentemente, mantuvo su estatus. Cuando ya fue abandonado, pues empezó a derretirse poco a poco hasta que al final va desapareciendo. Esto me ha recordado el texto que dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Lo hemos interpretado de muchas maneras, pero lo hemos olvidado en la aplicación que se refiere al mantenimiento. Si tú tienes que ir a Cristo todos los días, si no vas a Cristo cada día, empezarás a derretirte, como le ha pasado a este muñeco de nieve. Yo te recomiendo que vayas a la Biblia, que vayas a Cristo hoy, otra vez más.